¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Ama como Dios te ama Perdona como Dios te perdona Ama como Dios te ama Ama como Dios te ama Perdona como Dios te perdona Perdona como Dios te perdona ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Ama como Dios te ama Ama como Dios te ama Perdona como Dios te perdona Perdona como Dios te perdona Amémonos hermanos Amémonos hermanos Amémonos hermanos De todo corazón De todo corazón ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! Amémonos hermanos De todo corazón Amémonos hermanos De todo corazón Amémonos hermanos Amémonos hermanos Amémonos hermanos Amémonos hermanos Amémonos hermanos Grande, grande es el señor, santo, santo es mi salvador Grande, grande es mi señor, santo, santo es mi salvador Saltando, danzando te alabaré, en tu presencia me gozaré Saltando, danzando te alabaré, en tu presencia me gozaré ¡Alá vale! ¡Gloria! ¡Santo! Santo, santo es el señor, grande, grande es mi salvador Santo, santo es el señor, grande, grande es mi salvador Saltando, danzando te alabaré, en tu presencia me gozaré Saltando, danzando te alabaré, en tu presencia me gozaré Grande, grande es mi señor, santo, santo es mi salvador Grande, grande es el señor, santo, santo es mi salvador Saltando, danzando te alabaré, en tu presencia me gozaré Saltando, danzando te alabaré, en tu presencia me gozaré Santo, adórale, alábale Santo, gloria Oh Jesús, yo te amo Oh Jesús, yo te adoro Oh Jesús, yo te amo Oh Jesús, yo te adoro Como las águilas, como las águilas volaré, en tu presencia me gozaré Como las águilas volaré, en tu presencia me gozaré Saltando, danzando te alabaré, en tu presencia me gozaré Aleluya Aleluya Oh Jesús, yo te adoro Como las águilas volaré, en tu presencia me gozaré Como las águilas volaré, en tu presencia me gozaré Como las águilas volaré, en tu presencia me gozaré Como las águilas volaré, en tu presencia me gozaré Como las águilas volaré, en tu presencia me gozaré Saltando, pasándote alabaré, dando una vuelta me gozaré Saltando, pasándote alabaré, y dando una vuelta me gozaré ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Santo es el Señor! Como las águilas volar, como corderitos saltar Como las águilas volar, como corderitos saltar Saltando, pasándote alabaré, y dando una vuelta me gozaré Saltando, pasándote alabaré, y dando una vuelta me gozaré Saltando, pasándote alabaré, y dando una vuelta me gozaré Saltando, pasándote alabaré, y dando una vuelta me gozaré Aleluya Aleluya Espíritu Santo Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo En las duras pruebas, yo te necesito Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Música Espíritu Santo yo te necesito Espíritu Santo yo te necesito Yo te necesito Espíritu Santo Yo te necesito Espíritu Santo En las duras pruebas yo te necesito En las duras pruebas yo te necesito Yo te necesito Espíritu Santo Yo te necesito Espíritu Santo Música Gloria a Dios Tu vida es Jesús Ayúdanos Padre Santo Sin tu presencia no puedo vivir Sin tu amor no puedo existir Te amo tanto mi glorioso Padre Te amo tanto mi glorioso Cristo Sin tu presencia no puedo vivir Sin tu amor no puedo existir Te amo tanto mi precioso Cristo Te amo tanto mi precioso Amado Música Sin tu presencia no puedo vivir Sin tu amor no puedo existir Te amo tanto mi glorioso Cristo Te amo tanto mi glorioso Cristo Te amo tanto mi precioso Cristo Música Te amo como mi glorioso Cristo Música Tu vive Música Aleluya Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes Cada día estamos apasionados por servir al Señor Y compartir estas alabanzas Y que puede ser de mucha bendición para usted, hermano o hermana que me escuche Gracias por seguir la página del Ministerio de Liberación y Restauración Jaciel Somos muchas personas que estamos hermanos en esta página Y también a los hermanos que nos siguen a través del canal de YouTube En Jaciel Oficial Gracias, millones de gracias Sigamos expandiendo el reino de Dios Estas alabanzas, hermanos Está levantando a muchas personas Está animando a mucha gente Muchos hombres y mujeres me llaman y me dicen Pastor, esta alabanza me anima Esta adoración me anima, me ayuda Bendito sea el nombre del Señor Sigamos compartiendo estas alabanzas Sigamos llegando a muchas miles y millones de almas que necesitan del Dios vivo Hermanos, una cosa quiero decirte Dos palabras para que usted pueda alcanzar su bendición Dos palabras para que usted pueda alcanzar, hermanos, la victoria La batalla ganar, fe y obediencia Practica estas dos palabras, fe y obediencia Y verás que mañana En los próximos días Será diferente tu vida Que Dios los bendiga, hermanos Muchas bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video